ya con la camiseta de River frente a Boca definición fuerte, cruzada y ahí va a buscarlo y el baile el baile, Ramón que se ríe este era un partido amistoso en general contra Boca porque también se hizo conocido acá en Argentina con camiseta de Racing acá no hay un gol, pero es contra Boca ah, Pintana, ¿no? al más grandote fuiste a buscar encima se enojó porque no le cobraron el penal y Pintana le va a sacar la segunda tarjeta de Mauricia porque lo atropelló, lo tospeteó enojado porque no le cobraron el penal y hoy jugó con Racing, ¿eh? la rompió gloria a Dios es raro porque vos lo ves muy demente dentro de la cancha después parece que hablará demasiado tranquilito me paso con Falcao, ¿viste? contra Boca, otra vez siempre es contra Boca, pero en este caso es un superclásico ¿qué hace? a ver acá simula un golpe, fue en salida no lo toca, fue en salida y él simula el golpe y juega a Pichiero y le dice algo para mí no hay nada hay un mínimo manotazo así al pasar y él simula como si le hubieran pegado casi un tiro ahí, 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 ahí se tiró si, del hermano del hermano Acevedo bueno, más contra Boca jugando para River él le hace gesto a la hinchada River vende humo vamos a vende humo de Herbes para Teo Gutiérrez que hacía gestos a la tribuna a ver de frente sos un vende humo en la cara se lo dijo, ¿eh? vende humo sobre el final del partido va a ganar River en aquel partido 1 a 0 sostiene la pelota y Catadilla dijo basta, me cansaste me cansaste y ahí le dio de atrás y dijo basta y no me la mostré más 94-20 del partido la tenía para hacer tiempo para dejar correr los minutos le pegó una patadita la expulsión no estoy diciendo que no sea expulsión pero una patadita más correctiva que otra cosa un puntazo le dio un puntazo un puntazo y bien se va a Catadilla subió justo ¿te quedaste sin un hermano después de haber eliminado a Boca? si, es mi hermano es mi sangre pero bueno eh tienen que estar llorando ahora que pícaro para declarar que respetable es verdad a Ramón Díaz en algún punto si, si acá le pega a Gago y se va expulsado contra Boca también claro todo tiene que ver con su carrera contra Boca cuando se levanta se tiene que ir expulsado por esta entrada a destiempo mal nada extraño nada raro disfrutar el partido como como muchos que he jugado muchos clásicos que he jugado y como uno más de mi carrera admitiendo que era hincha de River jugando para central ay que bien ese contra Boca creo que mollo mollo estaba un poquito caliente bueno y van a ver como festeja con la marca de la banda diciéndole al mundo que era hincha de River para hacerle el gol contra Boca y la verdad que es incitación a la violencia tal no en la cancha de Boca innecesario frente a la tribuna de Boca haciéndose el gesto y es afuera estas son las cosas de la familia y el